¡Suscríbete al canal! Y llega uno de los combates más esperados de la noche, porque el pasado mes, en el viernes, se produjo uno de esos combates que levanta a la frente de las sillas, uno de esos combates por el que merece la pena bajar la entrada. ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Gracias! 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 Ya vamos para ganar el premio a estos dos auténticos guerreros que hoy han vuelto a levantar de sus asientos a este polideportivo a José Ángel Diestro, escondejante de deportes de Camargo. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Vencelor, portátor técnico, el fútbol a la camada, Chela Sáenz! ¡Chema! ¡Chema! ¡Coño! ¡Chema! ¡Coño! La dificultad es que en el Museo de Madrid, en estos dos combates vierganes y aquí en Maliano hayáis levantado de sus asientos con vuestro esfuerzo y con vuestra calidad a toda la gente. ¡Grandísimos aplausos de todo Santander y de toda la Italia! ¡A estos de los campeones! ¡Chema Saini, Italia y Camillo! ¡Gracias! 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 霸